Bueno, ¿cómo están nuevamente? Estamos en un video particular en el cual tenemos que agradecer a todos ustedes, pero obviamente, antes de todo, compartan el programa hagan todo lo que tienen que hacer y nos vemos luego de pronto. Bueno, muy bien, aquí estamos de vuelta y festejando, celebrando y agradeciendo. Porque esta semana hemos pasado de 3.000 fans, 3.000 seguidores en nuestra fanpage en Facebook y hemos pasado los 500 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Son pocos los de YouTube, pero bueno, ustedes saben que YouTube es un poco más lento es complicado de igual, porque es que la YouTube es muy particular, porque no tocamos los temas que andan tocando todos por ahí, tocamos otro tipo de cosas a veces, son medidas alternativas entonces es más un poco más complicado, así que bueno, pero de a poco va subiendo. Y bueno, obviamente, agradecido a la gente que nos sigue en Facebook con los directos y el material extra que tenemos. A lo cual, si no conocen el canal de Facebook la gente de YouTube entra al Facebook y al costadicto sería por acá en la parte de ahí, en la suscripción y hace todo lo que tienen que hacer y después de arriba tienen obviamente para entrar al canal de Facebook. Y a la vez la gente de Facebook no se olviden que hay una cantidad de material en el canal de YouTube y es mucho más que en el Facebook para divertirse tienen nuestra sección semanal casi de odio que es el Vitamin on Fire en ahí si hablamos en la lengua también tienen nuestros informes de sabías de datos curiosos de un montón de DJs con victor sin más alguna historia de banda tripulenta también que nos encanta películas de DJs de todo de todo breo para que se diviertan pero bueno por ejemplo para la gente de YouTube no use Facebook aunque a veces veo algunos de los directos que hacemos en Facebook no siempre están todos los directos que hacemos así que van a la página de Facebook y ven ahí alguna cosita más que son temas bastante latinoamericanos totalmente aunque así todo en la transmisión más reciente que hemos tenido esta semana en el directo se ha conectado gente desde Santiago de Chile hasta Ibiza así que a todos muchas gracias por conectarse realmente y cuando lo hacemos lo hacemos los viernes a las 9 y media de la noche en hora GMT-3 o sea que son la hora de Buenos Aires para ese uso de horario así que bueno gente conectándose como una hora antes de Santiago de Chile a veces en Ibiza van a ser prácticamente 5 horas por el horario verano así que imagínense esta gente conectada después de las 2 y media de la mañana realmente es una rita complicada pero les agradecemos por estar ahí muchas gracias por estar ahí bueno espero que les guste todo esto esperemos ir creciendo compartan el canal cualquier consulta nos dejan abajo cualquier consulta que quieran o decir por qué no hacen tal cosa también nos dejan abajo nosotros lo hacemos hemos de sugerencias hay una cantidad de estilos que estuvimos explicando y unos eran sugeridos así que bueno chiquilines gracias por todo exactamente no hacemos nada sin ustedes aunque parezca rechota esa frase ya gastada pero es la realidad sin ustedes la gente no postaría así que bueno nos vemos que pasen bien van a venir más cosas nos compramos unas bandejas en mercado así que bueno van a venir más pavaditas más que pasen bien chau bye 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 bye